...trabajando en el área de teatro comunitario, somos del centro cultural La Toma que es un espacio recuperado por asambleas y grupos piqueteros hace ya 10 años y que se creó ahí un centro cultural abriendo toda la comunidad donde hay varios talleres, entre ellos serigrafía, se pasa cine, hay un taller de biblioteca tenemos pintura y teatro y además se conformó ya hace varios años el grupo de teatro que viene actuando en los barrios en comedores, en hospitales, en centros culturales y teatros así que bueno, ahora vamos a ver un par de escenas en la medida que nos permiten dejar el espacio abierto para que puedan actuar, necesitaríamos ese espacio, disculpen a los compañeros si podemos hacer un pequeño lugar vamos a ver dos escenas cortas de un espectáculo que estamos presentando que se llama historietescas uno y medio y son escenas de comedia entre juegos claulescos, cincense y titiritesco los dejo con los actores, gracias ¡Ato! ¡DESCANCER! ¡Mi señor! ¡ipos mijo! creo que me lastimé la nariz ¡enútil! esa es una de las orejas ¿sabe a que venimos acá y en el medio de una guerra ¿una guerra? y hay sangre como en una película de terror ¿Usted se puede saber qué hace tirado en el piso poniendo en riesgo una integridad física y hablando y más allá no mi señor más acá ayúdame no, no no mi señor ¿dónde está? no lo veo ya te quieto nene es que viera no se sienta a va a sutarla aunque sea el santo pero no es tranquilo con humildad y respeto un torno juntado en el piso con humildad y respeto un torno un torno un torno un torno un torno